Desafortunadamente el día viernes, por la madrugada, arremetieron contra el patrimonio de la familia del regidor priista Eric Pérez de San Diego de la Unión, incendiando la cochera donde se resguardaban los vehículos propiedad de sus padres y familiares. Desafortunadamente el día viernes, en la madrugada, arremetieron contra el patrimonio de mi familia. Deben de conocer que incendiaron la cochera donde se resguardan los vehículos propiedad de mis familiares. Este delictuoso hecho no solo perjudica mi patrimonio personal y familiar, sino que nos deja con una profunda preocupación de lo que nos pueda pasar en nuestra integridad física. Mi padre el día viernes por la mañana acudió a la autoridad competente a interponer la denuncia pertinente. Con ello esperamos que la autoridad competente recabe todos los elementos técnicos y científicos que permitan dar con él, con los delincuentes, culpables, materiales en su caso y con los intelectuales de esta reprochable conducta. Particularmente me siento lastimado y ofendido por la cobardía y bajeza de estos hechos. Es claro que como hombre de derecho no puedo ni debo de señalar a nadie. No me corresponde a mí, pero entiendo que una vez que se sembró la semilla del odio y de la discordia en nuestro pueblo, esta ha comenzado a crecer. Desde luego es difícil creer que alguien por ocurrencia o por accidente produjo estas consecuencias. Por ello quiero pedirle al gobernador del estado, al licenciado Miguel Márquez Márquez, que este ilícito se atienda con la prontitud, celeridad y profesionalismo que se debe. Me preocupa que el poco oficio ministerial y el cedro político que se le pueda dar al caso. Por ello solicitaré al licenciado Carlos Zamarripa Aguirre, procurador de justicia en el estado, una audiencia, pues es mi intención, y espero que también la de él, dar con el paradero de estos delincuentos. Exhorto desde aquí al subprocurador de justicia de la región, para que en el ámbito de sus competencias, dicte las providencias debidas para iniciar a conciencia los peritajes correspondientes y pedirle que sea un agente del ministerio público, distinto al asignado a esta municipalidad, el que lleve a cabo las investigaciones, pues no tengo o no tenemos la confianza sobre la objetividad correspondiente. No puedo revelar más datos sobre lo que ha quedado debidamente consignado en la denuncia, pues es mi intención que no se entorpezcan con las investigaciones de la carpeta de investigación correspondiente. Insisto, no puedo señalar a nadie, pero le pido a la autoridad ministerial que no menosprece ninguna probable línea de investigación. Los actores de este ilícito deben ir a la cárcel. En Guanajuato y en San Diego de la Unión no debe de haber impunido. Por lo que expresó sentirse lastimado y ofendido por la cobardía y bajeza de estos hechos, ya que es claro que como hombre de derecho no puede señalar a nadie, pero opinó que una vez que se sembró la semilla del odio y la discordia en su pueblo, comenzará a crecer. Fueron tres vehículos, el carro, este es un Verna 2005 y este es un Silverado 2000. Nosotros nos avisan alrededor de las tres de la mañana vecinos y inmediatamente mi casa, su casa está a la vuelta de la cochera. En menos de dos minutos llegamos y es cuando nos percatamos que esas dos camionetas eran las que estaban prendidas. Ya había unos elementos de seguridad pública, yo me comuniqué con Esteban, que es el de bomberos, y le pedí que yo por favor llegara a la cochera a tratar de apagar el incendio. Fue un poco difícil porque tuvieron que llegar elementos de bomberos de dolor de ciudad. Por lo que mencionó que los hechos fueron provocados. Así es, porque eso es también lo que comentaron peritos que estuvieron el viernes por la mañana. Primero, en el inmueble no había luz desde la tarde. No había luz, entonces no pudo haber, creo que no pudo haber sido un cortocircuito porque no había corriente eléctrica. En el inmueble también hay plantas, las plantas no se quemaron, únicamente los vehículos. Entonces, eso es lo que se comenta, salvo que las pruebas periciales digan... Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Caballo.